Claves, números y letras Son pocos de aquellos tantos que al gobierno han desafiado Esto no se ha terminado Que no recuerdan hace años cuando Reuno cayó Esta guerra comenzó Ahora se miran de nuevo las armas y carros nuevos Y la cosa está caliente Que mataron a un teniente, que sobornaron a agentes Que llegaron más paquetes Que un convoy sigue de frente Levanta y mata a la gente No importaban inocentes Que el mensaje quede claro Para los uniformados Y los que no están aliados Mejor me voy levantando A prender la vela al santo Porque se escucha enrugir Los motores alterados Ahí andan encapuchados Yo no me quiero morir No importaban en la vida Y la sociedad No importaban en la vida No importaban en la vida ¡No importaban en la vida! ¡Suscríbete al canal!